La vida nos va a cambiar, pero chévere sigue siendo Si el chévere no hace más, más que nunca debe serlo Siempre conectado con tu gente más cercana Con tu tío, con tus padres, con tu amigo y con tu hermana Disfrutando con tu celo todo el día un vacilón No recargas en tu casa, cero preocupación La vida nos va a cambiar, pero chévere sigue siendo Si buscas cómo cambiar, el negocio va a ir creciendo Tienes el producto, encuentro un comprador Cuando estás conectado, las cosas salen mejor Completa tu tarea, relajado y en tu sala Aprovecha y trabaja sin preocuparte por nada La vida nos va a cambiar, pero chévere sigue siendo Diviértete con los demás, así mejor se pasa el tiempo Punta cana o en la punta de tu cama, todo ok Juega más con tus amigos, demuestra quién es el rey Y en las redes son jugando, te puedes divertir Recargando desde casa, no te vas a arrepentir Sigamos siendo chévere Pa' que llames na' vez o pa' que te escribas Sigamos siendo chévere Solo recargas hasta ahí activas Preparo TV